AES Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos a este nuevo programa en el que tocaremos un tema que a todos nos interesa por supuesto y nos tienta también hablaremos sobre la gastronomía, sabemos que tan importante es para los pueblos los factores nutricionales que tienen que ver con una alimentación sana por un lado pero por otro lado el placer de la comida y en un país como el Ecuador que tiene tanta biodiversidad yo creo que tenemos el espacio para un crecimiento gastronómico impresionante a veces con las técnicas ancestrales otras con técnicas que nos vienen de fuera como lo que vamos a hablar en este momento porque tenemos la presencia de Nathalie Maldonado ella es propietaria de Bollé, la primera croissanttería en Quito, el croissant, este pan francés con ese nombre francés que es delicioso que exhala olores y que nos trae a lo mejor los recuerdos de un buen desayuno con una deliciosa conversación entonces tocaremos esta experiencia profesional de Nathalie Maldonado a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa cuéntanos Nathalie de dónde viene esa afición por la cocina y concretamente por la panadería sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación y segundo, bueno, les comento a todos desde mis inicios cuando era pequeña mi papá tuvo una empresa que, no una empresa, más bien llamémosle un emprendimiento, un emprendimiento que se fue consolidando un poquito más y yo formé parte cuando era muy chiquitita de una pastelería entonces yo desde pequeña estuve involucrada andabas con las masas, con todo esto andaba por ahí observando exactamente todo lo que hacían, me llamaba la atención, veían como decoraban pasteles veía también como los chocolates, me encantaban los chocolates porque mi papi tenía unos chocolates en barra gigantes y sabía cortar para decorar y yo me sabía robar un poquito y probaba y decía qué delicioso chocolate esto es lo máximo yo siempre estuve probando, estaba observando y le ayudaba a pintar a mi papi y me decía ¿quieres hacer algo? y le decía sí porque un niño ahí metido observando se aburre un poco entonces yo me dedicaba a ayudar en lo que podía a veces entonces no necesariamente como por una necesidad sino por estar involucrada en el proceso y creo que eso es una forma muy linda como de involucrar a los niños en la casa y de esta también idea de que aportar en algo como, sirve mucho ¿no? sirve para la vida en general entonces esos fueron los inicios y sabemos que eres ingeniera industrial de profesión yo había pensado que con esos antecedentes estudiarías gastronomía, pastelería no, básicamente no, 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 no me fui mucho yo por el lado de la gastronomía sin embargo desde, como digo, desde pequeña siempre he tenido una fascinación por los sabores entonces sí tengo como una facilidad de detectar sabores, de probar, me encanta probar como comida y mezclas y esto como que me ha ayudado bastante también en el desarrollo de los productos Bolé específicamente es un emprendimiento que nace de mí y también de mi pareja y los dos tenemos esta facilidad de desarrollar salsas, de hacer cosas así pero es como algo innato más no, algo como que nos preparamos en sí pero bueno, ¿y cómo les está yendo con Bolé? ¿cuándo surge este emprendimiento? ¿y qué podemos encontrar allí? claro, bueno, nos está yendo muy bien en Bolé ahorita, estamos como creciendo mucho y bueno, lo que pueden encontrar directamente es los croissants rellenos de sabores innovadores entonces nosotros, claro, como que, bueno, volvimos a lanzar específicamente un croissant de colada morada que fue lanzado el año pasado y es como temporadas nosotros tenemos como sabores cada mes, cada mes y medio diferentes tenemos de pie de limón, tuvimos uno del día de San Valentín que tenía relleno de chocolate con fresas tenemos como variados teníamos uno también de Halloween que era uno de calabaza tuvimos también uno de las fiestas de Quito que era de candelazo no tenía alcohol pero sabía a candelazo y bueno, así vamos sacando como algo, cosas locas y que la gente lo va probando muchos de esos sabores son más aceptados otros menos, pero así vamos probando y dándole esto ¿y por qué croissants y no mestizos o algunos otros, rodillas de Cristo pienso yo en estos panes típicos ecuatorianos? ¿por qué? específicamente porque tratábamos de buscar un pan que pueda ser adaptable y que sea conocido como mucho a nivel global entonces para prácticamente el ecuatoriano es más conocido pero queremos que todo el mundo lo conozca y algo que era como muy visible era el croissant entonces otra cosa también es un producto de pastelería realmente no es como panadería entonces queríamos involucrar la pastelería dentro de del pan el pan, exacto entonces queríamos hacer algo diferente y ustedes solo hacen croissants solo croissants tenemos una variedad una sola variedad de pan que es un pan de albahaca gigante que tenemos así que es un pan de albahaca con queso y es el único pan que tenemos que no sea croissant que no es croissant estos croissants entonces tú aprendiste a hacerlos con tu familia o tuviste que ir a estudiar en Francia o en algún lado porque son panes típicamente franceses exactamente la verdad no lo aprendí de mi familia tampoco tuve que estudiar en Francia realmente todo fue un proceso que desarrollamos en conjunto con una chef esta chef nos ayudó a desarrollar en sí la receta aprendimos de eso también tuvimos que tuvimos que prepararnos un montón realmente para ver el producto que salga adecuado a los rellenos que teníamos y para que tenga la textura esas hojitas casi que caen del pan tiene mucha mantequilla por supuesto tiene mantequilla claro tiene que tener mantequilla porque no usas otras margarinas y eso no, no, tiene que tener mantequilla es un poco difícil el manejo del croissant específicamente por la mantequilla tiene las o sea para poder entenderlo un poquito mejor es como que debe tener masa mantequilla, masa mantequilla y los capas exacto como son dobleces, de dobleces, de dobleces no se debe perder la mantequilla es un poco difícil manejarla y el proceso es largo también es muy largo para que salga el producto fresco y ustedes lo ofrezcan en su croissant ustedes desde qué hora empiezan a trabajar o preparan algo antes el día anterior ¿cómo funciona eso? claro, nosotros prácticamente con lo que corresponde a cremas a rellenos ya lo tenemos hecho y lo que corresponde al croissant nosotros tenemos nuestra producción diaria siempre tenemos prácticamente sacamos nuestros croissants y los hacemos y tenemos algunas reservas congeladas ¿por qué tenemos reservas? porque hay épocas de digamos como de mayor demanda donde la gente solo quiere muchos croissants y tenemos que tener unas reservas ya nos pasó que hubo un momento en el que nosotros se nos agotaba muy rápido y sacábamos más y se agotaba y sacábamos más y se iba agotando de tal forma que no podíamos producir más entonces tuvimos que producir como cuadriplicar o quintuplicar la producción para poder tener porque si no era imposible entonces nosotros congelamos unos pocos y tenemos nuestros recién hechitos entonces vamos sacando y vamos como teniendo la reserva nosotros hacemos esta producción todos los días como lo digo comenzamos la producción como en la noche llegamos madrugada y se sale pues en la mañana ¿y quiénes son sus mejores clientes? los niños los jóvenes los ancianos ¿quiénes? bueno tenemos un rango de edades diversas tenemos yo me iría más por los 25 años hasta los 60 65 años y los niños son un público importante pero no son muy no son el foco no son el foco o sea les gusta ellos cuando hemos visto que van al local piden único sabor de choco avellana les encanta el choco avellana se comen y se ponen hiperactivos y solo van con más a ese sabor y las mamás no quieren dárselos para que no se los pongan alterados con chocolate chocolate exacto entonces bueno eso es como que más el público como digamos de niños adultos nosotros somos más adultos claro ¿y cuántas personas están trabajando ahora? bueno ahorita estamos 7 yo y mi socio que es mi novio incluido también y antes éramos apenas éramos poquitos éramos 2 después 3 y así sucesivamente y han ido creciendo ¿dónde tienen su local? nosotros estamos en la Villalengua frente a Teleamazonas muy bien y la gente ya conoce y va a buscar ¿se sirven allí y tienen como una cafetería o es solamente para vender y que la gente se lo lleve? bueno actualmente se sirven ahí y también se lleva a la gente estamos haciendo algunas adecuaciones para ver si le hacemos al local donde también tenemos nuestra zona de producción le hacemos como más para estar o sea como para que se puedan servir haya más posibilidad de mesas porque hay apenas unas 5 mesas es un local pequeño realmente pero en vista de que hemos estado creciendo pues ahora también vemos la necesidad de expandirnos un poco y ya ¿y tiene también un sistema de delivery para enviar? si nosotros bueno no trabajamos en plataformas en sí pero utilizamos el Uber y esto como para mandarlos a la gente pero no estamos dentro del Uber Eats o el resto de plataformas de comida como un restaurante donde nos pueden buscar sino como hacen las personas vienen o mandan un mensajito les llega un menú automático y también a ese mismo número pueden hacer un pedido a domicilio se les cotiza acorde al valor del Uber y de ahí se hace el empleo había un viejo dicho que decía que el pan cría panza y entonces hay un riesgo de engordarse comer mucho mucho croissant bueno para ser honesta siendo muy honesta completamente yo creo que el equilibrio es la base de la vida entonces siempre es bueno como darse un gusto y también saber cómo para darse un momento totalmente muy bien pues mucha suerte a Nathalie y a su equipo que viene trabajando en dar un servicio de calidad a través de los croissants que ya solamente el nombre hace que el agua aparezca en la boca así es que mucha suerte y queridos amigos con ustedes estamos luego de una pausa ¿sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día que tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras puedes planificar tu futuro como quieras con la confianza de Banco Pichincha nuevo ahorro flexible tan flexible como lo necesitas activalo desde pichincha.com en la app o en nuestras agencias Banco Pichincha en confianza Amigos y amigas desde el 18 de julio hasta el 13 de octubre las postulaciones para la quinta edición de Premio Sacha están oficialmente abiertas te invito a participar en nuestras categorías de paisaje servicios ecosistémicos bionegocios y finanzas climáticas tu voz importa tu acción importa así que toma la iniciativa presenta tu proyecto y juntos hagamos un impacto más grande y de la pastelería ahora pasamos a otro tipo de gastronomía estamos hablando del sushi yo digo que el sushi es como una capacidad adquirida a lo mejor al comienzo a la gente como que tiene un pequeño rechazo que no le gusta al menos estamos hablando de hace un par de décadas pero actualmente se ha popularizado el sushi en el Ecuador y en el mundo y tenemos la suerte de contar con la presencia de Alexandra Caro quien es propietaria de un restaurante que se llama Kibo Kaiten Sushi que es el primer restaurante de Ecuador que cuenta con un robot mesero me imagino que no vamos a hablar solo del robot sino también de la calidad de la comida que se ofrece allí pero queremos darle la bienvenida a Alexandra que tiene una formación como bacterióloga especialista en gerencia de mercadeo y estrategia de ventas una mezcla que esperamos dar esos buenos resultados bienvenida gracias Rosalía muy amable por la invitación y me gustaría saber el origen de crear este restaurante aquí en el Ecuador sabemos que eres de nacionalidad colombiana así es Rosalía estaba en embarazo mi esposo es quiteño fuimos a Bogotá un control médico de mi embarazo un embarazo de alto riesgo y sabes que salimos de la clínica de control y entramos a un restaurante con esta temática nos gustó nos pareció súper innovador y con mi esposo buscábamos emprender y dijimos bueno porque no llevar una idea de esta a Ecuador y de ahí trajeron es una franquicia no es algo diverso es algo diverso propio nuestro les gustaba el sushi sí nos encanta nos encanta la comida japonesa y sabían cocinarlo o empezaron a aprender empezamos a aprender en ese momento tomamos algunos talleres de comida japonesa enfocados también en sushi nos asesoramos muy bien de un chef el chef Hugo Herrera que le tengo mi más infinito agradecimiento y él es el que nos ha orientado con el tema de creación del menú de los procesos de la cocina porque claro uno de los temas fundamentales en este tipo de comida es que sean elementos ingredientes sumamente frescos de donde vienen estos de donde se proveen del pescado de las algas y de todo lo que implica tener un restaurante de este tipo ya mira tenemos diversos proveedores aquí en la ciudad de Quito que nos proveen los mariscos las algas la mayoría de productos vienen importados también a través de un distribuidor acá en Ecuador y la idea del robot empezó desde el comienzo o sea eso estuvo en el corazón del negocio que pensaba claro claro que sí pues desde hace 10 años en diferentes países del mundo vienen incluyendo esta inteligencia artificial de utilizar robots en diferentes restaurantes empezamos a investigar empezamos a ver cómo en países de Latinoamérica muy parecidos obviamente a nuestra cultura se podía adaptar el traer un robot mesero al Ecuador fue una investigación de mercados ver los diferentes tipos de robots con las diferentes funciones y que se adecuaran a la propuesta que nosotros queríamos traer al país ese robot se llama Blue ¿de dónde viene Blue? Blue bueno es China encontramos como la barrera de entrada de que no había un distribuidor de esta marca en el país y buscamos pues el distribuidor de Colombia para poderlo importar y desde ahí viene Blue y bueno adicional el nombre tiene un significado muy especial para mi esposo y para mí porque nuestra hija se llama Celeste y le queríamos colocar a la robot algo no el nombre como tal de la nena porque no no se grababa en el corazón quizás de las personas y le pusimos Blue que creo que fue el nombre más adecuado ahora el robot tiene que ser especialmente programado iba a decir entrenado pero no pues el entrenamiento es para las personas pero programado para un restaurante y para el tipo de restaurante que ustedes tienen claro que sí este robot pues tiene varias funciones da la bienvenida a los comensales les ubica y les hace el acompañamiento en las mesas les entregan platos en nuestro caso pues es el que entrega los postres al final de la experiencia y se programa de manera remota a través del celular o directamente desde la pantalla táctil que tiene el robot se diseñó un mapa virtual dentro de la programación del robot y ella allí ubica los espacios del restaurante y la ubicación de las diferentes mesas ¿hasta cuántas personas puede atender? bueno nuestro restaurante es pequeño propio de un emprendimiento que inicia Rosalía tenemos una capacidad de 20 personas distribuidas en 6 mesas 4 mesas de 4 personas y 2 mesas de 2 personas y se da abasto quedamos pequeños quedamos pequeños les agradezco mucho a todas las personas que han ido y que quieren ir a visitarnos nos estamos manejando bajo reserva por la alta afluencia de gente están locos por conocer a Blum y sí quedamos pequeños la mejor forma de organizar las visitas es definitivamente por reservas y estamos trabajando extenuadamente para poderlos recibir ahora allí en este tipo de restaurantes puede haber el riesgo de que la gente vaya una vez por curiosidad para conocer a Blum y vivir esa experiencia pero que nos hablas de lo que se ofrece allí porque finalmente la gente va a comer claro lo que nosotros estamos es ofreciendo una experiencia completa una experiencia completa desde que llegas al restaurante ves el diseño ves la decoración ves los colores y te trasladas al corazón de Tokio luego ves la banda transportadora donde puedes vivir una experiencia acá en donde los platos te están pasando a través de la banda transportadora y tú tomas lo que quieras por una hora y al final cierra la experiencia con Blum súper importante lo que tú comentabas la calidad de producto que sean productos bien preparados bien elaborados con variedad con diferentes texturas y sabores y eso es lo que nosotros ofrecemos en Kibob entonces es un conjunto de experiencias ¿y cuál es el plato recomendado? bueno tenemos el rollo más vendido nuestros rollos tienen nombres de animes que van en conjunto con la temática del restaurante y es un rollo tempura bañado en salsa de anguila relleno de aguacate surim ese es el estrella ese es el estrella también van los niños oh los niños son locos con el restaurante de ver a Blu la sensación de interactuar con ella y también eso es lo que nosotros queremos realmente el robot no va a suplir la función de un humano porque está la calidez de la persona más Blu viene con un motivo que es interactuar con los comensales de darle la bienvenida y es un atractivo para el restaurante claro y más para los niños entonces los niños son fascinados con Blu ¿qué aspiran ustedes en el futuro? ¿cuáles son sus planes? porque por ahora están llegando a un nicho de mercado a lo mejor ya les está quedando pequeño el restaurante crecieron más rápido de lo que pensaron así es y cuáles son los planes que tiene para después definitivamente expandernos tener dos tres sucursales acá en Quito y estamos pensando en llegar a Guayaquil y tener una sucursal de Quibó en esta ciudad el tipo de de comensal llega por que han visto la propaganda en redes sociales del boca a boca ¿cómo se está transmitiendo el conocimiento? claro principalmente por redes sociales estamos haciendo pues tendencia en Instagram en TikTok tenemos allí en nuestras redes sociales los números de contacto y vía WhatsApp estamos haciendo pues reservas las reservas correcto muy bien pues queremos agradecerte Alexandra por haber estado con nosotros yo creo que es una iniciativa interesante y que de alguna forma pone un un componente especial en el tema de la gastronomía que es el tema central que estamos tratando aquí en este programa gracias y muchos éxitos gracias a ti Rosalía por la invitación gracias una decisión puede cambiarlo todo es una acción que te cambia para bien pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor decidir que para ti todavía no es suficiente decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido decidir continuar por tu vida y la de él decidir que tú lo vas a lograr porque para ser más tienes que decidir hacerlo UTPL decide hacerlo decide ser más ¿sabes que hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día que tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras puedes planificar tu futuro como quieras con la confianza de Banco Pichincha nuevo ahorro flexible tan flexible como lo necesitas activalo desde Pichincha.com en la app o en nuestras agencias Banco Pichincha en confianza gracias por continuar con nosotros en este programa hemos hecho como una secuencia ¿no es cierto? de hablar de los croissants por un lado por otro lado de comida japonesa que la sirve un robot y finalmente hablaremos con una influencer diríamos así se trata de Carito Galvez quien es periodista quiteña y Foodie Blogger bueno cada día aprendemos algo lo de Foodie Blogger para mí es nuevo debo decirles ella se graduó como comunicadora en la Universidad Católica de Quito y ha sido reportera de televisión en varios canales nacionales luego en el 2020 empezó a abrirse a esta nueva experiencia y a trabajar a través de redes sociales así es que bienvenida a este programa Carito te dicen ¿eres Carolina? Carolina Carolina bueno Carito cuéntanos de esta transición que has tenido del periodismo más formal de reporterismo que se yo a lo que estás haciendo ahora si un gustazo Rosalía en realidad creo que me ha servido muchísimo lo adquirido en mi carrera como comunicadora para poder aplicarlo en redes cuando yo inicié estaba como en plena pandemia estaba iniciando el tema de los Reels que se llama ahora que son videos cortos entonces al inicio solo Instagram era foto la foto perfecta era una foto ahí bien armada bonito y cuando a mí me decían oye ¿por qué no intentas en redes? yo decía no yo no soy buena para tomar fotos entonces no no me animaba dije yo voy a hacer lo que sé hacer que me encanta grabar hacer videos editar entonces empecé y justo empieza Reels empieza TikTok y como que todo eso fue de la mano encaminando el camino para poder ir creando mi marca personal haciendo videos de reviews de restaurantes recetas y de todo ¿y por qué comida? y no vestuario u otras cosas en realidad me encanta cocinar me encanta yo creo que a los 15 años ya me encantaba ponerme a hacer el arroz los pasteles no me salían nada bien pero siempre he tenido gusto por la cocina y le vi como que algo chévere de unir las cosas que me gustan la comida y el comunicar mediante un video ¿y vives de esto? sí hoy por hoy sí me ha costado mucho porque el inicio en realidad era porque el comienzo casi empieza como un hobby como algo así sí el comienzo más bien es un gasto porque claro yo no me dedicaba a otra cosa yo traté de regresar a la tele después de mi tercer hijo se me hizo muy difícil porque en todo lugar donde me daban me tomaban ya las pruebas los horarios todo listo no yo quería dar o sea ya si tenía que esclavizarme yo decía sí por cumplir mis sueños y me decían ay no tienes tres hijos no no podemos contratarte entonces ya llegó un punto en el que yo vi ya o sea ya tengo mis hijos nadie me quiere contratar tengo que abrirme camino en algún lado y gracias al apoyo de mi esposo fue como que empecé en las redes al inicio no me daba nada económicamente más bien nosotros teníamos que gastar en los equipos en ir a los restaurantes en los insumos para las recetas en todo lo que necesite sacar y eso sí fue un periodo de por lo menos un año en el que más gastas que ¿cuál es el momento de quiebre en el que ya empiezas a recibir alguna remuneración por esto? empiezo a recibir bueno primero empiezas con los famosos canjes que te llaman que te dicen te doy tal cosita y claro cuando tú estás empezando tú dices que hermoso o sea gracias porque tengo contenido y me dan alguna cosita pero le ves muy lejano al inicio que me paguen en realidad una buena cantidad y mi primera vez en la que ya empecé como que me emocioné digamos con el tema monetario fue la primera navidad creo que fue ya sí en el 2020 o 21 ya no me acuerdo en plena pandemia ajá en la pandemia que diciembre es un mes boom para las marcas porque entonces en publicidad también han sabido invertir bastante entonces ahí me llamaron las primeras marcas y ya me decían ellos me ofrecían digamos un rubro yo todavía ni sabía cuánto se debe cobrar nav y ahí ya uno dice oye si puede ser una oportunidad para colaborar económicamente a mi casa y ahí como que ya uno arma su tarifario ya más o menos ve que obviamente depende del número de seguidores que tengas también sí juega mucho tu número de seguidores y el engagement que es como que el alcance que tú puedes tener porque puede haber gente que tiene 200 mil seguidores pero sus videos no llegan a cierto número de vistas o de likes entonces es como el promedio que haces y cuál es un promedio aceptable de vistas un promedio aceptable sí depende de la cuenta pero por ejemplo yo trato de en mi cuenta o sea aprendí mucho en redes a no compararme con otras cuentas porque como que uno se frustra a veces todo se ve tan perfecto entonces en lugar de compararme con los otros trato de en el mío entonces yo abro mi perfil y digo a ver ahorita estoy con tal número de seguidores lo más bajo que puedo sacar son unas 30 mil vistas es lo más bajo y eso ya es bajo pero si sacara algo menos que eso o sea ya algo está mal y hay que ver qué le hace y supongo que la marca también va viendo un promedio así claro porque según eso van a ser el pautaje claro como que va a tener un impacto su video ¿cuál es el video estrella tuyo? el que ha batido récords de de vistas verás tuve dos videos súper virales el primero en tema comidas fue el pan de yuca una receta de pan de yuca en el tema de restaurantes fue una visita que hice a restaurante tributo que es uno de carnes a catos y el siguiente no tenía nada que ver con foodie con tema de comida sino era un video de cabello de una exfoliación capilar que era como bien novedoso y ese video tiene hoy por hoy creo que ya 5 millones de vistas y ahí fue cuando dije voy a como todos los días salen creadores nuevos a tratar de darles como que más mi esencia a mis seguidores entonces ir mostrando ya no solo comida sino también cositas familia todo lo que pueda aportar o sea siempre mi objetivo fue no solo crecer y decir ay tengo tantas vistas sino a ver hice tal video pero esto le va a ayudar a alguien que esté buscando el lugar de la cita perfecta y a los señores que ahí trabajan porque vas mostrando entonces siempre fue ese mi objetivo en todos los temas que pueda mostrar en redes visitas muchos restaurantes sí sí visito sí visito bastante y cuánto de tu día le dedicas a este trabajo porque ya es un trabajo yo le dedico a ver mis hijos llegan del colegio dos y media de la tarde entonces yo le dedico todo el tiempo 100% que no están mis hijos en casa 100% y ya las tardes en realidad no ya paso dedicada a mi rol de mamá que es algo que también amo ¿qué edad tienen tus hijos? el mayor tiene 14 el segundo 7 y el otro 4 entonces hay que dedicarles tiempo a todos tres claro que sí y ellos aparecen de vez en cuando en tus videos sí, yo sí les saco porque sí me gusta mostrar ¿comiendo o qué? de todo comiendo de paseo viaje lo que se pueda lo que ellos quieran sin forzarles nada y lo que vea que está chévere que en algo algún tip de mamá que por ahí alguien le puede servir hay recetas muy complicadas que requieren mucho tiempo tú haces recetas complicadas o tratas de que todo sean cosas súper rápidas que la mamá moderna necesita saber o que la pareja moderna yo trato de hacer por ejemplo de todos así hago cosas fáciles pero también me gusta mostrar que di tú unas ricas papas con cuero puedes hacerlas de forma sencilla sin complicarte tanto entonces sí he mostrado también recetas riquísimas nuestras o sea una buena fritada unas papas con cuero platillos costeños que ya no es como que tan solo la ensaladita y ya como a veces estamos se ve en las redes pero mostrando que no es como la abuelita antes que prendía la leña sino que sí lo puedes hacer modernamente pero la rica receta típica que sí toma un poquito más de tiempo y tú la haces de comienzo a fin claro yo hago de comienzo a fin no es que exhibes el plato que hizo otra persona porque podría hacer eso también claro alguien lo hizo y tú lo pones por ahí no no yo soy ama de casa o sea yo en tema cocina no tengo ayuda en casa entonces lo que yo sé que cocino todos los días yo ya me preparo a ver esto está bueno para grabar también los del almuerzo de todos en la casa ¿y quién te graba? yo me grabo la mayoría con trípode acomodándome y de ahí cuando tengo ya algo que se ve que es muy producido le pido ayuda o a mi hijo grande o a mi esposo a veces a mi hermano depende el que me pueda apoyar y si es yo sola ya uno aprende ahí los tipos asistente de cámaras necesitas a veces cuando se puede ¿cómo te ves a futuro tú en los próximos años? a mi me encantaría la verdad seguir creciendo con las redes y poder ir mostrando ya no solo cosas de Ecuador sino también poder mostrar restaurantes diferentes en otros países o hoteles familiares cosas diferentes que también a veces yo veo a mi página como una revista entonces una revista en la que ves ah esto es receta esto es un hotel esto es un cinco lugares que conocer de Cuenca por ejemplo entonces seguir mostrando más siempre mostrar más porque sé que cada día hay gente que así como el conocimiento en el internet hoy por hoy ahí está todo pero siempre va a haber alguien que mi video le puede llegar y le puede ayudar a encontrar sus vacaciones o su lugar de la cita perfecta o el tip que le ayudó ¿cuál es el lugar de la cita perfecta? no yo creo que eso depende de gustos por eso trato siempre de mostrar varias opciones tú ahí ves cuál es para ti bueno sabemos que estás siempre pendiente de las novedades de los nuevos restaurantes ¿tú esperas que te llamen o tú empiezas a investigar? no yo no espero que me llamen yo hago también mi contenido yo he tratado mucho de manejar que sea claro que tengo ya y por hoy como te digo mis ingresos ahí pero también la parte orgánica entonces si yo veo que hay un restaurante súper novedoso de tu algún lugar para alguna actividad en Quito o en otro lado como el que hablamos hace poquito el de sushi con el robot claro yo lo busco y yo voy por mi cuenta o sea voy y yo pago mi comida no es que yo ando jamás en la vida yo he escrito de que oigan invítenme nunca o sea si me he ido por invitación es porque me han escrito y si no yo voy pago y eso es totalmente orgánico porque sí creo que eso tienes que saber manejar para mantener una objetividad también sí y para no ser también canzona porque tu página no es tampoco una página de páginas amarillas o sea también tienes que tener lo real me decías que tú estás en Instagram y en TikTok ¿tienes tu página de YouTube también o no? sí tengo sí tengo YouTube porque antes de que empiece la pandemia como que traté de abrirme paso en YouTube haciendo visitas de restaurantes pero fue un mercado más difícil no fue tan fácil crecer o sea sí no le iban tan mal pero ya decir el boom que tuvieron las otras redes no entonces como que lo tengo ahí sí subo mis cosas pero ya réplicas no más no contenido propio para la plataforma ¿qué te dicen los colegas de canales de televisión que todavía siguen los canales? todos la verdad todos me dicen que guau qué chévere porque ellos como que siguen sintiendo que están un poco esclavizados por ejemplo y me ven a mí que ya te manejas tu tiempo como que lo lograste entonces todos me han dicho como que les parece un ejemplo a seguir ajá qué bien bueno felicitaciones carito muchísimas gracias muchos éxitos en lo que haces gracias criando a la familia y también haciendo estos videos y queridos amigos con ustedes continuamos luego de la pausa estoy tan orgulloso de ti has llegado muy lejos has mantenido siempre tus principios eres imparcial objetivo y sincero has aprendido lo que necesitas saber sigue adelante así es diario la hora llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal diario la hora lo que necesitas saber una decisión puede cambiarlo todo es una acción que te cambia para bien pero por qué sigues pensando una y otra vez este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor decidir que para ti todavía no es suficiente decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido decidir continuar por tu vida y la de él decidir que tú lo vas a lograr porque para hacer más tienes que decidir hacerlo UTPL decide hacerlo decide ser más el segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de susurros de amor en los piélagos del tiempo fue el nombre de la exhibición artística que se llevó a cabo en el museo Luis Novoa Naranjo de la ciudad de Guayaquil organizada por la Mesa Redonda Panamericana de Guayaquil y Fidal y que en su noche de inauguración reunió a varios exponentes del arte guayaquileño pintura música escultura poesía sonrisas y amistad Diana Ponce Moreira Rodolfo López Vargas Jorge Luis Illezca Zarizaga Gastón Macías Sánchez Luis Beltrán Rodríguez Ronald Rizo Bueno Gisela Matamoros Ponce y Michael Rodríguez Ponce fueron los artistas que expusieron sus obras en este marco de arte y cultura Rosalía Arteaga presentó a la ciudad su libro de poemas El Diapasón de los Cuarzos un ejemplo cabal de lo dicho se pone en el poema Otra Vida que el tiempo no pasa en mano que los amores se espuman que otros amores se encuentran que el pasado no es presente pero hacen parte del bagaje de recuerdos que se llevan en la mente nos dice la voz poética y esta evocación se conjugue en imágenes en presencias y ausencias que se van hilvanando entre estos destellos en una suerte de antiguo tejido donde delicadamente se va colocando un bordado de pájaros de ríos mariposas peces en los jardines para hablar de la inocencia de la infancia como en el poema dedicado a Rafaela su nieta cito yo solo quiero vivir mi vida viendo volar a las mariposas oyendo el canto de los pajaritos tan contenta como el viento como la brisa finalmente la obra se cierra con un poema encantador es un himno a la juventud la cual sigue más presente que nunca en Caceridadía está escrito dentro del amor amor hacia la vida leo algunos versos muy notados que estudiamos que bailamos que reímos que lloramos con los hijos ya crecidos y los nietos en camino sentimos que ya tenemos la grieta de nuestra vida por fin en nuestras manos como conclusión cuando arribamos a este cielo poético encontramos encontré además de un lenguaje que nos vuelve más humanos imágenes continuas que se reproducen en nuestra mente para no olvidar en fin puedo decir que me quedé corto con ganas de seguir leyendo más poesía de Rosario muchas gracias yo hablé del amor a la vida del cantar a la vida si hay un denominador común en este poemario y en estos poemas míos es ese sentimiento de amor de alegría de nostalgia pero también yo trato de utilizar aquello que Martín mencionaba y decía aquellos versos sencillos los míos no son versos complejos de entender son versos que yo aspiro que lleguen al alma porque están brotando de corazón la ciudad mía se extiende adormeciera en los brazos de cuatro ríos brillantes encaranada por nubes por montañas por caudales bendecida por las torres de sus múltiples iglesias las de sus dos catedrales la vieja señera y blanca la nueva grande y soñada besada por muchos soles acunada por los pájaros las doce miras cercanas separadas por el parque gobernados por los pinos sembrados por el poeta plata en ajorca y collares paja en sombrero y cestos color bordado y tejidos risas en labios y ojazos sus calles en cuyas piedras resuenan cuando las cruzas las pisadas presurosas de los múltiples vecinos ciudad museos paisajes simbioses entre las dulces paredes del casco viejo y las nuevas coloridas con las tejas solariedas las de las manos rugosas las de los mil artesanos no hay material que lo canse que no se trabaje presto el mármol los barros suaves el hierro plata y el oro los textiles coloridos los que lucen unas cholas las de siempre las de antaño las de trenzas y sombrero las de zapatos brillantes y medias con las polleras plata en ajorca y collares paja en sombrero y cestos color bordado y tejidos risas en labios y ojazos cuando recorro sus calles la brisa viene del río y despeina mis cabellos tiemblo tirito y no paro miro el barranco mi agito somos parte somos uno y los tiempos han cambiado hay caras nuevas que sienten que la ciudad les ha entrado como ríos por sus venas que ya no pueden no quieren salir buscar otros lares mi cuenca no es solo mía ya su historia se ha regado los de afuera se han quedado los míos no están se han ido yo la persigo en sueños la acaricio con mis lágrimas la palpo a tientas la absorbo la vuelo suave tan terza acunada por sus ríos cantada por sus poetas plata en ajorca y collares paja en sombrero y cestos color bordado y tejidos risas en labios y hojas muchas gracias y la velada llegó a un mágico final con la voz y la guitarra de Eduardo Neira que interpretó melodías donde las letras son poemas de Rosalía Arteaga ¿Cómo buscar a Dios y en el olvido el no ser el sumirse y desaparecer ojalá que ya no que bien sueños me busques que te mire lejana que no sienta tu roce la membrana del FD sueño de no ser con los ojos cerrados percibir que tú existes la respiración se aquieta la calma vuelto a mí el pecho no se aquita en mí tú existes más ojalá que no duermas que no encuentres descanso que no rías y llores por haberme perdido ojalá que te acobies y ya sin horizonte te acometan las penas te acorran te acorran el abismo la membrana leje de sueño de no ser con los ojos cerrados percibir percibir que no existes la respiración se aquieta la calma vuelto a mí el pecho no se agita en mí no existes más ojalá que te pierdas que te olvides de mí y que ya no me busques que ya no soy ni tú eres en si a la una noche llena de poesía y cultura se vivió en Guayaquil Perla del Pacífico y Ciudad de Artistas el segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Hidalgo e Hidalgo Constructores crea edifica y construye kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país obras de riego renaje y control de inundaciones industria de la construcción saneamiento ambiental y agroindustria Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación ¿Qué pasa con el segmento de la comunidad? veremos qué nos han preparado Hoy 1 de octubre se celebra el 74 aniversario de la Fundación de la República Popular de China por ese motivo el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador la unidad educativa Simio Weihao del Ecuador Fundación Fidal la Compañía Nacional de Danza la Embajada de la República Popular de China en Ecuador la Organización Latinoamericana de Integración para el Desarrollo entre otras organizaciones de la Comunidad China residente en Ecuador organizaron un evento artístico de intercambio cultural entre las dos naciones China y Ecuador desde la Comunidad China de la Comunidad China la Comunidad China y Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias! En esta celebración por el Día Nacional de China resaltó la danza, los sonidos y las voces, los colores y la alegría de los estudiantes de la unidad educativa Simio Weihau de la provincia de Los Ríos. Ecuador rindió homenaje con danzas tradicionales de nuestro país a cargo del ballet de la Compañía Nacional de Danza. ¡Gracias! La unidad educativa Liceo Matobelle de Quito se hizo presente con una muestra de movimiento y simbolismo. ¡Gracias! En esta celebración también se resaltó los 43 años de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Estos espacios son contribuciones positivas para el fortalecimiento de una amistad profunda y duradera entre naciones. Gracias amigos por haber estado con nosotros a lo largo de este programa. Queremos recordarles que está ya abierto el 16º concurso de excelencia educativa y también el 11º a nivel iberoamericano. Hace poco tiempo premiamos en la ciudad de Guayaquil a una profe esmeraldeña y a un profesor de Argentina que realmente nos sorprendieron con sus proyectos y con el impacto que causan entre sus estudiantes. No olviden que pueden ver esto y también la convocatoria en www.fidal-medioamlat.org. Y queremos también despedir nuestro programa con unos versos del escritor José Regato Cordero a quien tuve la suerte de conocer, abogado y periodista ecuatoriano, fundador del Centro Ecuatoriano de la Décima y el Verso Popular. De su libro La Mejor Gastronomía del Ecuador en Poesía que difunde los platos típicos de nuestro país a través de sus versos les traemos unas líneas. Dice así Aquí se come sabroso, lo decimos sin tapujos, en verdad nos damos lujos con producto apetitoso. Sin pecar de presuntuoso y a manera de una muestra, una sabrosa menestra de lenteja o de fréjol, si la comes en Novol verás que ganas la apuesta. Carne asada y patacón es mi plato preferido, si me lo ponen servido con crujiente cocolón. Hay que poner atención, es un lujo en la cocina. Mi abuelita Josefina me lo hacía en olla de barro, con la mano yo lo agarro como rica golosina. ¿Qué tal? Se nos abrió el apetito. Hasta la próxima semana. AES Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía